Y muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Vlogs Prodits Y bueno, el día de hoy como pueden ver estoy aquí en Tearmaker Porque voy a hacerles una guía de trades Una guía para que ustedes puedan tradear y conseguir los mejores trades A un precio, no digo el mejor, pero sí para que no los terminen estafando tan gravemente Pero no, sin antes invitarte al servidor de Discord donde voy a hacer unos sorteos Para antes de Navidad, así que yo que ustedes le entro porque se vienen cosillas Bien, con eso explicado, voy a explicar un poco los niveles Aquí está el nivel Game Pass, aquí están muy buenas frutas, buenas frutas Valen pero no lo suficiente, que pueden valer algo y frutas que directamente no valen nada Así que bueno, comenzaré con la categoría de no valen nada Por favor chicos, cuando ustedes consigan estas frutas No intenten pues tradearlas porque es muy probable que no les ofrezcan absolutamente nada Con, bueno, estas frutas que tengan ustedes a la mano Básicamente porque la gente las tiene, todo el mundo las tiene No tiene mucho valor al final de cuentas porque si todo el mundo lo tiene No tiene chiste que lo intentes tradear con alguien que ya tiene la fruta Muy bien gente, ya terminé con el primer peldaño Vamos a ir al siguiente que es de las frutas que pueden valer algo Estas son frutas que no llegan a alcanzar una cantidad de valor exagerada Pero bueno, ya empiezan a valer algo en lo que son los tradeos Muy bien, la primera fruta que abre esta categoría vendría siendo la fruta oscuridad Al igual que la fruta light Con estas frutas pueden llegar a ofrecer algo Y bueno, obviamente lo mejor que puedes conseguir en esta categoría es la fruta de la magma Con la fruta de la magma vamos a poder continuar al siguiente peldaño Que es valen pero no lo suficiente Muy bien, la primera fruta que entra aquí es la fruta terremoto Ahora sí, con una magma puedes conseguir lo que es una terremoto A lo mejor no ocupas una magma y alguna de estas dos frutas O alguna de las que están por debajo Pero no debes de dar dos magmas porque ya sería demasiado Muy bien, entonces iré a la fruta terremoto La fruta que le sigue es la fruta fantasma Que de hecho la categorizo yo como que ambas valen lo mismo No son frutas sumamente caras Son las que abren este peldaño Pero bueno, si me lo preguntan a mí Prefiero más una quake que una ghost Pero bueno, ya es cuestión de cada quien En el siguiente nivel entra lo que es la fruta spider Así que sí, esta fruta vale un poco más que la quake La verdad es que si tú agregas lo que es una quake Y alguna fruta de bajo nivel Posiblemente te den una spider O directamente con solamente una quake Te la estarán tradeando Ok, la siguiente sección vendría siendo La fruta pain La fruta fénix La gravedad La fruta del amor La fruta love Y la fruta sonido Muy bien, todas estas frutas las puedes conseguir Con solamente una spider Y una quake Tienes que juntar estas dos Para poder conseguir O sea, una pain Una fénix Una gravity Y una love O incluso una sonido Que de hecho yo no recomiendo Que te den por una gravity La verdad es que casi nadie la necesitan Casi nadie la ofrece Si fuera por mí La ofrezco solamente por una quake Hay gente que la da un poco más caro Vale, muy bien La siguiente categoría Entra lo que es el paquete de la blizzard Lo que es la fruta del portal La fruta shadow La fruta el trueno Y por último Entra lo que es la buda Lo que es la trueno La shadow La portal Y la blizzard Van en las cuatro Lo mismo que una buda Ok Y yo les recomiendo que consigan una buda Porque una buda Créanme que es más fácil de tradear Y no se te va a complicar tanto A la hora de continuar tradeando En los siguientes El daños La buda es la fruta que más vale Dentro de toda esta categoría Y bueno De aquí para abajo Valen menos que una buda Así que Súper recomendada que la consigas Ya que no sea tan cara A la hora de tradear Muy bien Las siguientes dos que van a entrar Es la fruta control Y la fruta del venen Ambas valen el módico precio De dos budas No me pregunten Por qué la control subió tanto de precio Pero bueno Valen dos budas Tanto la venen Como la control Así que si te ofrecen alguna de estas dos Haz el trade directamente Muy bien Continuamos con la spirit La fruta espiritual Que la voy a poner aquí Vale Casi lo mismo que la venen Y la control Solo que Tienen que agregar algo Por ejemplo Podría ser dos budas Y una terremoto Por ejemplo Podría ser también Con un spider Y bueno Ya con eso conseguirías Una fruta espiritual Que la verdad Pues No es tan necesaria Pero bueno Puedes conseguirla Si es que es tu fruta favorita Muy bien Vamos con los pesos pesados Ahora si se vienen Las frutas que seguramente Son las que más les interesa Y entran en la categoría De muy buenas frutas Bien La fruta que abre Este paso Es la fruta De la mamut Vale Esta fruta vale Lo que sería Un spirit Y un agregado Puede ser un spirit Y una quake O bueno También podría ser Una fénix Una love Una sonido Ya que Si te dan Si tu tienes que ofrecer Una spirit Y una buda Créeme que te estás pasando Del precio De lo que vale realmente Una mamut Vale La siguiente fruta Que continúa Es la fruta De la masa La fruta dough La dough se encuentra Casi en el mismo precio Que una mamut Sin embargo Realmente la mamut Vale menos que esta Si tendrías que juntar Lo que es Mamut y buda Para poder combinarlas Y conseguir Una fruta De la masa De igual manera He visto gente Que tradera lo que es Spirit Venom No se yo Que tan real Sea este precio Pero te recomiendo Que lo hagas mejor Con la mamut Que con estas dos Porque si no Puede que estés Pagando un poquito De más Pero bueno La siguiente fruta Que continúa Es la dragon La dragon No se ha cambiado De precio A pesar del hype Que hay por el reward Por el cambio Que le van a aplicar Pero bueno Sigue valiendo lo mismo Que vendría siendo Una dough Y una buda Así es Si te piden Que ofrezcas Algo más que esto No te lo recomiendo Hermano Porque muy seguramente Te estén quitando Valor de frutas Y bueno Este sería Como el precio justo Bien La segunda Mejor fruta Que existe En el juego Es la leopardo Que bueno Anteriormente Pues la fruta Leopardo Era la más valiosa Pero bueno Ahorita veremos Porque ella no es La más valiosa Pero bueno La fruta Leopardo Se consigue De la misma manera De siempre Que es Dragon Y dough Posiblemente Te pidan Agregar una fruta Y bueno Si te piden Agregar una fruta Solamente agregas Una buda No agregues más Porque muy posiblemente Te estén estafando Y viendo la cara De menso Muy bien Ahora si Lo que nos importa La fruta Kitsune ¿Dónde se categoriza La fruta Kitsune Realmente la Kitsune No debería de valer Tanto Pero bueno Como es la nueva fruta Hay mucho hype Alrededor de ella Así que bueno Se encuentra En lo más alto De todas estas frutas Que están por debajo Con mucha diferencia He llegado a ver Que gente con Kitsune Llega a pedirte Tres leopardos Así que Ya verán Por qué está tan absurdo Los precios Pero bueno Por lo mismo También puedes conseguir Muchos game passes Fácilmente con esta fruta Así que bueno Ahora iré con los game passes Está primero El bote rápido Después le sigue El game pass del dinero De los drops Y los de la maestría Realmente estos cuatro Valen lo mismo Una leopardo Puede conseguirte Lo que es El game pass de drops El game pass de maestría Y el game pass de dinero Obviamente vas a conseguir De botas rápidos Porque es mucho más barato Que estos tres Pero bueno Valdrían lo que es Una leopardo Dar una Kitsune Sería dar muchísimo de más Muy bien El siguiente game pass Que le sigue Es la espada oscura Una espada oscura Vale lo mismo Que estos tres game pass Que es lo que ahora sí Vale una Kitsune Una Kitsune puede llegar a valerte Una Yoru Directamente Porque vale lo mismo Que tres leopardos Así que ya te imaginarás Lo valiosa que es Y si consigues una Créeme que te harás Millonario Y bueno Por último está el game pass Del Fruit Notify Que a mí me ha resultado Imposible conseguirlo tradeando Así que no sabría decirte Exactamente cuánto vale Porque yo lo intenté Mucho en su tiempo Y jamás lo conseguí Pero muy posiblemente Con dos Kitsunes Ahorita mismo Te lo traderían Sin duda Y bueno Así queda mi tier list Si es que lo quieren ver O tomarle foto Siendo que los precios Están muy inflados Para la Kitsune Pero bueno Ya se irá regulando Con esto Así que bueno Yo sin nada más que decirte Me despido